12.53 minutos avanzamos, esta vez con información de carácter nacional. En momentos donde es imprescindible defender la gesta de las Malvinas, el municipio de La Matanza estuvo con iniciativa del intendente Fernando Espinosa. Ahora los excombatientes pudieron realizar un importante viaje para cerrar el ciclo y honrar a los excombatientes de las Malvinas. Tenemos un informe para compartir con usted, para que también pueda ver todos los detalles de este evento. Miremos juntos. Hoy es un día histórico para La Matanza y de mucha felicidad por poder hacer realidad este sueño de que el contingente más grande de excombatientes de Malvinas y de familiares de excombatientes pueda viajar desde nuestra ciudad, desde La Matanza y volver al suelo patrio las Islas Malvinas. Yo quiero rescatar que los veteranos de guerra de Malvinas de La Matanza son un ejemplo para toda la Argentina. por lo que hacen todos los días, dando testimonio y generando memoria. Mirá, volver ahora significa, primero que nada, significa mucho, es un triunfo de la organización porque gracias al trabajo de los compañeros, la intendencia, Fernando Espinosa, entendió que había que hacer un cierre. Hay algunos compañeros que es la primera vez que van y seguramente va a servir para un cierre de todo ese fantasma que llevamos desde hace tantos años. La verdad, necesitábamos que estos chicos vayan a ver a sus compañeros y a cerrar un ciclo y no haber sido por el distrito de La Matanza no se hubiese podido. Así que la verdad, más que agradecido. Y yo sé que con la lucha de todos los días de ellos va a volver a flamear nuevamente la bandera argentina en el suelo patrio que son las Islas Malvinas.